muy buenos dientes que tal como están mire con quien ando hoy no puede caminar mucho por allá está caminando dominguito día de compra para el mercado dominguito de compras un poquito de todo un poquito y los mandos como puedes ver está súper bien aquí ahora vaya ahora estamos en el mercado de san marco el mercado mercado de san marquillo hoy es día de compras voy a salir al mercado y ver que se compra para la casita a ver si hay pollo todavía del que crían en granja pollo indio? no pollo silvestre el que crían fue así en granja del campo aquí no se fue ahora que nos va a ir pasando ah espérame pues espérame que es que espérame que es espérame que es espérame que es porque ya se queda comprando pollo no, gracias que vende? chile, cebolla, tomate y jocote chile, cebolla, tomate y jocote chile, cebolla, tomate y jocote espérame que la doña ya está ahorita comprando pollo ya le voy a decir mi mamá que quiere comprar mi mamá también pues sí, ahora la cojera se de la peza de mamá como ya no está la vieja pero si está lleno si está lleno está lleno bastante si bastante gente viene a comprar 3 por 1 ola así la talla 3 por 1 ola pero son así lo único que son delgada a muy estilo de allá grabando a grabar vídeos me gusta grabar vídeos del mercado de lugares turísticos de hogares donde voy pero vamos que ahí van a salir unos vídeos suscríbete Miguel Ríos Vlog está en YouTube que si le va a ir a comprar ese huevo y que te guste ahí salir y lo van a ver en YouTube mira YouTube o no? no mira YouTube? no mira YouTube? no mucho no te gusta mucho? no porque jala mucho internet ajá jala mucho internet mucho gasto de recarga va? bolsa 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 para basura espere que lo voy a ver si quieres porque me pasa que pasó? que pasó? es pollo indio pollo pollo granjero no es pollo chele pollo chele que le decimos al inyectado si pero el pollo chele trae muchas cosas cosas de bolsa bolsa medio jardín para basura basta colgarle en una cocina que le agarrara la bolsa quería que le agarrara la bolsa quería que le agarrara la bolsa quería para cargarme ya así que aquí llevamos ya miren el pollo eh que sopa va a ser? una vez no seco lo va a ser una vez no seco lo va a ser ese es la mente que se vive en el mercado de El Salvador todos los días domingo los días domingo es lo que más días que más se llena bueno que el central siempre está lleno a todos los días ah pero el central esta que va a reventar ahora ah 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 el niño powder lo va a comprar carlos y sólo esto tenés de venta ya toda esta bolsita y tengo más de niños y el puerto de esta mano y aquí en el puerto y esto un dólar pero sí está bueno bien pero no vas a hacer la invitación que te vayan a comprar me llamo Carlos y aquí estoy vendido en el mercado de San Marcos venga a buscarme los mejores precios no quieres decir nada no, mejor no cebolla y cocote cebolla, cocote, chile verde también tiene ahí ¿cuántos años tienes? 9 años ¿y los huevos también son tuyos? ¿no? los huevos también son tuyos ajá es de los cuantos años vendes aquí es de los 7 años ¿es de los 7 años vendes a vender el mercado? ¿cuántos tendes? 9 9 10 voy a cumplir el 15 de junio ¿10 vas a cumplir el 15 de junio? tendríamos que ver la partida de nacimiento y de 7 años dice que vendes a vender aquí desde los 7 años ¿pero venís con tu mamá o con tu papá? con mi tía con tu tía ¿y tu mamá? en la casa trabajando trabajando mi papá le va a lugares como Santa Tecla el despido de Comalapa ¿que es taxista él? no ¿o como? es que vende especies en el país ah vende especies ah vende especies ah santa Tecla santo Tomás vale de ahí venimos nosotros de santo Tomás o sea que vos te ganas lo que vendes no no todo es de tu tía no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!